Hola a todos inversores, soy José Jiménez con la dirección de Ismael García Villarejo y la producción de Comadonga a la Cruz. Esto es Finanzas.com al cierre de la sesión del 31 de mayo. Antonio Castelo, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. José, muchas gracias, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Perfecto. Antonio Castelo es analista de Broker y, por supuesto, que te agradecemos tu presencia aquí esta tarde, que además es una tarde que al final se nos ha complicado. Empezamos la mañana en el IBEX 35, bueno, pues flojando un poquito, no llegaba a ser seria la cosa, pero parece que el selectivo se ha asustado cuando se ha aproximado a los 2.000 puntos. Luego ha salido un dato muy malo de inflación en la zona euro que ha alcanzado máximos históricos en el 8,1. Ayer en España ya teníamos los precios en el 8,7, es decir, los precios que están rojando el doble dígito y parece que al mercado esto no le ha sentado nada bien. Y tenemos al IBEX, pues no ya lejos de los 9.000, sino que incluso perdiendo los 8.900. Antonio, ¿cuál es tu lectura de lo que hemos visto en esta sesión? Bueno, pues lo has descrito muy bien después de unas sesiones la semana pasada de recuperación, donde además yo creo que a todos nos había sorprendido que el IBEX lo había hecho razonablemente bien. Tiene también su explicación, luego hablamos de ello. Pero bueno, de alguna manera el patio no está como para tirar muchos cohetes, ¿no? No está el horno para bollos, digamos. No está el horno para bollos, claro. Pero a nivel global de bolsas americanas, bolsas europeas, llevamos prácticamente 6-7 semanas de bajadas continuas. En algún momento el mercado tiene que recuperar, porque bueno, ni todas las bajadas son lineales hacia abajo, ni todas las subidas son lineales hacia arriba. Ya sabes cómo es esto. Dos días, tres días seguidos subimos y hala, echamos las campanas al vuelo. Y no, la verdad es que la situación, yo creo que no vale la pena repasar todos los temas que tenemos abiertos, porque los sabemos todos. El primero, yo creo, el más complejo es la inflación, como tú decías. Los bancos centrales van a tener que hacer algo, van a dejar de ser los amigos que han sido durante todos estos años inyectando liquidez a discreción y van a tener que ponerse serios con el tema de la inflación. Es renunciando a todo lo demás. Existe miedo en el mercado en cuanto a saber qué va a pasar con estas subidas de tipos. Ojo con los recortes de balance, que no es menos. Con las subidas de tipos, yo digo, bueno, al final, ¿qué vamos a estar? En el 2,5%, en el 3% en Estados Unidos. Esto no es nada. Los que somos mayores hemos visto otros tipos y otras situaciones. Esto no es nada. En Europa, pues bueno, veremos a ver. Ojo que en Europa se está hablando ya de que hay voces descontentas con estos precios y que esos 25 puntos que Lagarde dijo que subirían en julio quizás se conviertan en 50 puntos, que es lo que está pidiendo el mercado. Es que es lo que te iba a decir, José. Pero aunque sean de 50 puntos básicos, o sea, insisto, que los que ya somos un poco mayores, hemos visto otros niveles y no se acaba el mundo. ¿Cuál es aquí el problema? Pues el problema es que no tanto por las subidas de tipos, como te digo, sino yo creo que por los recortes de los balances de los bancos centrales, las restricciones de liquidez, la restricción de barra libre que hemos tenido durante muchos años, ahí es donde quizás el mercado se ve más preocupado, están más asustados. Estamos más asustados todos y por eso de alguna forma estamos viendo lo que estamos viendo. El tema china, pues bueno, COVID sí, COVID no, están jugando a la yenca, hoy parece que sí que sacan a todo el mundo a la calle, luego parece que no. Todo el tema de, bueno, pues lo hemos hablado tropecientas veces, cuellos de botella, estrechamientos, el tema de las materias primas, todos estamos muy preocupados con el petróleo, evidentemente, también luego hablaremos de ellos si quieres, pero es que son todas las materias primas, las materias primas agrícolas, yo recuerdo cuando estalló la guerra en Ucrania, con algún colega tuyo que me llamó y tal, y aquel día pues miraba los futuros del trigo en Estados Unidos y la subida fue prácticamente vertical. Y esto ya, ojo, que esto son ya las cosas de comer, y aquí ya puede haber otra historia. Entonces, claro, cojase todo esto, mezclase bien, agítese, y bueno, pues tenemos lo que tenemos, que en un momento podamos recuperar. Y Antonio, ¿se ha roto algo en el IBEX 35 con ese frenazo de los 9.000 puntos? ¿O quizás puede ser lo normal, considerando que era de los mejores índices, o es de los mejores índices realmente que en Europa? Tampoco no he visto, porque bueno, estaba viniendo Parga, no he visto finalmente. O sea, un poquito por debajo de los 8.900. Sí, pero en porcentaje yo creo que no ha sido tanto. 0,8 más o menos. Sí, bajar un 0,8 tampoco es ninguna cosa dramática. A ver, el IBEX, que tantas veces hemos hablado de la composición del IBEX, que es un índice que no representa a la empresa española, porque al final lo que pesan ahí son los bancos, lo que pesan son las eléctricas, alguna compañía como Repsol, como Telefónica. ¿Qué es lo que ocurre? Pues en este entorno de su idea de tipos de interés, ¿a quién le va bien esto? Porque le va bien a los bancos, sobre todo a qué bancos, a la banca doméstica. Si ves, Santander y BBV no han subido tanto como CaixaBank, Sabadell o Bank Inter. Una compañía que también, luego probablemente hablemos de ella, Telefónica, que la hemos tenido machacada durante años. Me cansaba. Es que la deuda de Telefónica, la deuda de Telefónica no es mucho más grande que la deuda de otras empresas, que eran mucho más grandes y subían. Pero bueno, por una serie de motivos, Telefónica ha estado machacada y deja de estar machacada. Repsol, pues es que ha subido mucho, sí, sí ha subido mucho, pero si tú ves los comparables, los ratios comparables de Repsol con otras empresas petroleras, es que sigue estando muy lejos. Y Repsol es una empresa que es muy rentable. Sobre estas compañías, ahora volveremos con calma, Antonio, sobre estas compañías que son realmente la base del IBEX 35, los valores de lectores. Sin embargo, antes, permíteme que nos vayamos a otro lado del Atlántico, porque Wall Street las cosas tampoco están muy bollantes. Hoy habría Wall Street con caída del 1%, de nuevo el mismo problema que ya tenemos aquí. Allí ya casos recurrentes, miedo a la inflación, miedo a la FED. Unos días se dice, bueno, no, parece que serán más benignos con el ajuste, que levantarán el pie del acelerador. Otro día se piensa lo contrario. ¿Qué sensaciones están llegando desde Wall Street, Antonio? Pues vamos a ver, exactamente también lo mismo. Yo me acuerdo que la semana pasada, cuando se hizo la lectura de las actas de la Reserva Federal, la gente decía, oh, está bien, porque realmente han sido, por primera vez en mucho tiempo, han sido claros, ¿no? Dos subidas de 50 puntos básicos, tres de 0,25, sabemos a lo que atenernos, los recortes que va a haber, de balance, cuándo van a ser, pues esto está muy bien, ¿no? Pero claro, sí, todo esto está muy bien, pero también entra miedito, porque entre medias hay algún dato macro que se publica, donde se sigue viendo que, de alguna manera, pues la economía americana sigue estando fuerte y a alguien se le ocurre pensar, bueno, que a lo mejor no van a ser solamente esas dos subidas de 0,50 inmediatas y las tres subidas de 0,25, a lo mejor pues tiene sentido ser algo más. Si te acuerdas que al principio yo te decía que yo creo que lo que, la gran variación de todo esto es que los bancos centrales han pasado a decir, bueno, no se preocupen que la inflación es una cosa transitoria, no pasa nada, bueno, ya no está en transitoria y ahora ya estamos en dos dígitos. No, es que esto empezó que era transitoria, luego empezó que no había que preocuparse, ahora están los dos dígitos, un poco, casi siempre han ido por detrás, Antonio, esto. Exacto, ¿no? Y además es que dentro de los propios bancos centrales, de los consejos y tal, pues empieza a haber ya gente que ya no dice, oye, cuidado, sino que dice, oye, exijo que esto se pare, porque no nos olvidemos que los bancos centrales están sobre todo para controlar la inflación y bueno, hace unos años, con la crisis financiera, pues decidieron que, bueno, que podían hacer otras cosas, que estuvo bien, o sea, quiero decir que está bien, pero claro, el mercado se ha acostumbrado a un dopaje absolutamente trememundo y bueno, y ahora pues veremos a ver qué pasa cuando llegue a dar la vuelta. Aunque la hoja de ruta parece clara, tampoco se puede descartar que aquí haya un velano con sobresaltos, como lo he sabido muchas veces. Claro, claro, por eso te decía que la semana pasada todo el mundo se quedó y tú veías los argumentos en todos los sitios, decían, bueno, después de siete semanas bajistas en Estados Unidos, la semana termina arriba, pero sobre todo porque la Reserva Federal ha puesto en negro sobre blanco lo que va a hacer y bueno, pues al mercado esto le ha quitado incertidumbre, al menos a corto plazo y le parece bien, pues vale, pero no. O sea, vale, pero no. Vale para la explicación del momentito, pero efectivamente, pues, bueno, vale, ¿por qué? Pues porque el resto de temas que hemos hablado pues son complicados. En Estados Unidos, además, yo creo que más que en Europa, yo no sé si somos conscientes del todo, pero en Estados Unidos, sobre todo, lo que están preocupados es porque no haya un aterrizaje suave. O sea, lamentablemente, los bancos centrales no tienen un botoncito como los que tenemos en el aire acondicionado, después del termostato a 21 y se clava a 21, ¿no? Entonces... Tienen que regular el ritmo de la cuestión. Claro, claro. Y una regulación de estas pues puede ser importante. Y luego también haya pasado otra cosa, ¿no? Que al final tiene mucha importancia. Es que los índices americanos, el Dow Jones quizás menos, pero el SP mucho, el Nasdaq ya ni te lo cuento, ha sido tomado por la tecnología más salvaje. Estamos viendo múltiplos tremendos. Creo que lo que ocurre es cuando los analistas empiezan a hacer valoraciones y utilizan los tipos de interés para hacer sus actualizaciones de las proyecciones, el tipo de interés más alto, menos valor de... Y, claro, ya hablamos de compañías que habían subido un tropecientos por ciento y que tenían unos múltiplos que eran absolutamente una locura y aquí ya no hablo de alguna de las grandes como Apple que a lo mejor lo justifica, como Amazon que a lo mejor lo justifica, como Google que a lo mejor lo justifica, pero tenemos otras que también hemos hablado de ya recientemente pues que no justifican un PER de 900 veces. Antonio, y vamos a cambiar de tema porque el petróleo a 123 dólares para algunos puede ser un dolor de cabeza, Ayodet nos deberá una oportunidad para tirarle al sector energético, que es verdad que ya ha corrido mucho. ¿Tú por dónde lo ves? ¿Como amenaza, como oportunidad? ¿Un crudo a 130 dólares? Pues mira, no lo veo ni como amenaza ni como oportunidad, lo veo como una realidad con la que hay que convivir. Los que ya somos mayores, pues bueno, en los años 70 del siglo pasado pues ya vivimos lo que había, en aquella época solo había combustibles de origen fósil, petróleo, carbón y bueno, y una subida descontrolada de precios pues ocasionaba una crisis económica pues como la que nos tocó vivir en su momento. Hoy la situación no es igual, pero casi, es un 80%, prácticamente las energías que se consumen a nivel global vienen de los combustibles fósiles. Entonces, quizás tiene sentido ver qué es lo que ha pasado con el crudo en los últimos dos años, antes del confinamiento, bueno, estábamos ahí en unos niveles digamos que razonables, llega el confinamiento y el crudo cae absolutamente a plomo, o sea, yo no había visto en mi vida, llevo ya unos cuantos años en esto, cotizar los futuros del crudo en negativo, en negativo, o sea, nadie habíamos visto esto, no sabíamos qué era lo que pasaba. Y de repente, bueno, pues la actividad económica vuelve y de repente nos encontramos con que tenemos un problema importante con la oferta. ¿Por qué tenemos un problema importante con la oferta? Ahora se está echando la culpa a la guerra de Ucrania, que es algo muy socorrido para echar la culpa cuando algo no está pasando bien, pero es que los gobiernos del mundo, las grandes organizaciones, llevan lanzando mensajes a los productores de petróleo, y claro, lo del petróleo se va a terminar, vamos a energías verdes, vamos sin haber hecho una transición. Para sacar petróleo no hace falta solamente pinchar y esperar que salga el petróleo, hay que hacer unas inversiones de mantenimiento que no se han hecho durante años. Entonces, cuando tú has tenido parada la producción, los países productores lo han estado preparando, digamos, para ir disminuyendo, porque, bueno, porque al final estas fuentes de energía van a ser sustituidas por otras, pues nos encontramos con que por una parte la economía se recupera a la oestia y esos tres, seis meses que estuvimos parados, pues de repente empieza a subir, los países productores no tienen capacidad de atender eso y luego nos encontramos, sí, pero luego ya con la guerra de Ucrania. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que, no sé, ayer cuando se reunió la Unión Europea para decir no petróleo ruso. Pero con matices. Sí, bueno, con matices porque es que además es que tienen... No, pero sí para Hungría que siga... Sí, pero que sobre todo que te quiero decir, o sea, que es que no hay petróleo en el mundo capaz de sustituir de repente la producción de Rusia que es el segundo país del mundo productor después de Arabia Saudí y que dentro de la OPEC plus, plus es Rusia y manda mucho. Entonces, bueno, pues ahí nos hemos encontrado con el hambre y las ganas de comer. Los países productores que estaban viendo que de aquí a 20, 30 años iban a tener problemas, pues ahora dicen sí, pues no os preocupéis que sí te voy a vender petróleo pero prepárate a poner dólares encima de la mesa y luego además pues hay mensajes que yo el otro día leía y lo tengo por aquí anotado, ¿no? El CEO de Aranco que me acompañaba que el año pasado más que duplicó sus resultados, ¿no? Y decía vemos una demanda de petróleo saludable desafortunadamente se está reduciendo la capacidad de excedente global combinada con bajos inventarios y falta de inversión. A nivel global el plan de transición que se ha diseñado es totalmente irreal, es completamente irreal, o sea, a mí me parece muy bien que haya que contaminar menos, pero oiga, no se puede hacer así y de un día para otro vamos a cambiarlo todo. Y luego, una que es importante y de nosotros, los productores estamos haciendo nuestra parte, pero no es suficiente. Otros actores de la industria también deben hacer su parte y aumentar la inversión. Efectivamente, decíamos hace algunas semanas, algún mes, bueno, Venezuela va a volver a integrarse, pero es que Venezuela lleva los pozos parados mucho tiempo y entonces va a tardar años y mucho dinero en hacer que vuelva a salir petróleo suficiente por ahí. Irán con todos los los castillos a los que se les sometió tal, pues pasa exactamente lo mismo. No sé si cabe deducir de todo lo que nos has contado, Antonio, que quizás este mercado tarde más en ajustarse o que todavía se puedan ver precios más altos debido a todos estos desequilibrios. No sé si esa es la lectura correcta que estoy haciendo. Yo es que creo que vamos a ver precios más altos por lo que te he dicho, porque es que ahora mismo que todavía, digamos, no hemos llegado a los niveles prepandemia, estamos con unos cuellos de botella absolutamente salvajes, pues sí, evidentemente, evidentemente, creo que vamos a seguir viendo subir el precio del petróleo. Perfecto, pues esto nos viene en bandeja para hablar de Resol, que es la petrolera española, Antonio, ya lo hemos comentado antes. Es verdad que, bueno, es uno de los mejores valores del año. Ahora, por ejemplo, esta mañana veíamos en finanzas.com con el consenso de analistas de Bloomberg, el potencial ya reducido con todo el rally que lleva, en torno al 6%, está en máximo del año. Quizás se pueda hacer una pequeña consolidación, suele ser normal que pase cuando hay una subida tan vertical. ¿Cómo vais a Resol? Más allá de esto. Pues vamos a ver, es lo que tú has dicho. Resol es una compañía que tiene unos grandes fundamentales. O sea, yo creo que, bueno, que hay empresas españolas que muchas veces no nos fijamos en ellas. Repsol es una compañía que lo hace bien, no tiene mucho endeudamiento, o más bien poco, que es algo en lo que yo me suelo fijar bastante. Tiene un ratio deuda neta-bibda de 0,50 previsto para el 2022. Otra cosa que es importante, todas sus áreas de negocio contribuyen al crecimiento. Es decir, no tiene un área de negocio que digas, uy, esto va mal y puede ganar. Con todas gana, lo cual está bien. Siempre se ha dicho que Repsol era una petrolera que no tenía petróleo, lo que hacía era refino, pero es que, jolín, el refino lo hace francamente bien. También tenía por aquí anotado el margen de refino, son 6,8 dólares barril frente a 0,2 dólares barril de hace un año. Es decir, está ganando dinero, es muy eficiente, está ganando mucho dinero. Precios de crudo y gas se van a mantener como hemos dicho hace un momento en niveles elevados y va a permitir a estas compañías generar importantes flujos de caja por lo menos de aquí a final de año. No vamos a mirar más para allá aunque yo creo que esto va a durar más, pero por lo menos de aquí a final de año los números van a seguir siendo buenos. ¿Y qué está haciendo Repsol con ese extra de caja que está teniendo? Pues está haciendo cosas importantes. La primera, remunerar muy bien al accionista, ha subido el dividendo, está recomprando acciones, que esto está muy bien. Cuando lo hacen los americanos nos llama mucho la atención. Aquí las empresas españolas lo están haciendo también y lo están haciendo bien. Y al mismo tiempo está haciendo otra cosa que también me parece que está muy bien y es acelerar todo tipo de operaciones de inversión en activos transitorios, energías verdes, tal, que hace años no estaba y ahora cada vez está más y cada vez tiene más presencia. Entonces, como te decía, es posible que el nivel de crecimiento de los resultados en la segunda parte del año paren un poco, no puedes crecer como está creciendo hasta ahora, pero bueno, pero yo creo que va a estar ahí. Tú decías... Porque parece que se ha agotado el potencial. Sí, sí, es lo que te iba a decir ahora que bueno, el descuento que tengo yo, pues el precio promedio del consenso que yo miro son 16 euros aproximadamente que está pues prácticamente ahí, pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú te miras los múltiplos de Repsol y los comparas con otras empresas del sector, pues es que es que siguen siendo muy buenos, es decir, ha subido mucho, pero... Todavía tú crees que puede tener más valor. Pero todavía yo creo que puede tener más valor tanto en cuanto el petróleo siga al ritmo que está siguiendo. Entonces, lo que a mí me llama un poco la atención, a ver, yo no hago análisis desde hace muchos años y lo que hago de alguna manera es seguir los consensos, leer todo lo que puedo y sacar un poco conclusiones, ¿no? Y yo lo que estoy viendo con algunas compañías, Telefónica me vale también, Repsol, ejemplo claro, que los analistas están corriendo detrás del precio. O sea, Repsol es una compañía que hace muy poquito tenía un precio de valor puntable de 0.6, o sea, caramba, caramba. O sea, que podemos esperar quizás un repricing de precios objetivos más altos para los últimos resultados y todas las valoraciones, un poco, puedo inferir, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que podemos seguir viendo, podemos seguir viendo cómo los precios objetivos de los analistas se mueven en la alza, ¿no? Sí, sí, se mueven para arriba. Antes me comentabas también, Antonio, el caso de Telefónica que nos llama la atención porque igualmente, igual que Resol, es uno de los mejores valores del año, es uno que no hay ninguna duda. ¿Cómo voy a ir por su entonces a Telefónica después de lo que ha vivido, lo que ha corrido? La misma pregunta, ¿puede tener todavía más potencial de su vida? Bueno, vamos a ver, en Telefónica el discurso oficial de Telefónica durante años es que Telefónica bajaba porque tenía un endeudamiento muy alto. Yo antes pues te decía, hombre, pues sí, tenía un endeudamiento alto, pero desde hace cuatro o cinco años lo ha reducido muchísimo y desde luego no lo tiene más alto ni lo ha tenido más alto que algunas compañías que subían desaforadamente, ¿no? Por lo tanto, otra cosa, la madurez del negocio, todo el mundo decía, bueno, ya, pero es que Telefónica se está moviendo hacia otro tipo de negocios que yo creo que se está adelantando a la competencia, ¿no? Vamos a ver, en las últimas publicaciones de resultados lo que hemos visto es que, bueno, pues que reducción de endeudamiento, mejora de márgenes, resultados mejoran, en los diferentes mercados en los que opera las tendencias son positivas, en Alemania está creciendo mucho en telefonía móvil, lo cual, pues bueno, pues está está muy bien y está dando además a los clientes alternativas de valor añadido importante, en el Reino Unido la red de fibra está mejorando y esto también le está permitiendo fortalecer la oferta y competir muy buenas condiciones con los concurrentes en aquel mercado. En Brasil la operación de compra de hoy, pues la verdad es que le ha salido a redonda, ha permitido consolidar la posición de liderazgo en telefonía móvil y continuar el desarrollo de fibra y Brasil es un país que, bueno, de alguna manera pues tiene todavía mucho potencial. Algunos dicen esto, Antonio, nosotros ya contábamos en finanzas.com que sí, que la operación de Brasil es buena, pero los datos preliminares no parece que vaya a ganar tanta rentabilidad como se esperaba. Es un poco por los datos que ha dejado ver la operadora, que no son todos. Ya, por eso te digo que yo creo que tampoco están enseñando todas sus cartas, pero yo creo que Brasil es un país que tiene un potencial tremendo y en cuanto hemos tenido un momento y esto también es válido para otras empresas españolas que han estado en este tipo de mercados, cuando el Real se ha revalorizado un poquito o por lo menos ha dejado de dar sustos, pues los números han mejorado notablemente. Es otra compañía que genera flujo de caja absolutamente por un tubo. Es una compañía cada vez más sólida a la retribución al accionista, lo mismo que decíamos de Darrapsol, tanto vía dividendo en efectivo como recompra de acciones. Entonces, digamos que la conclusión un poco para acelerar ideas, Antonio, es que no te sorprende quizás el año que ha tenido Telefónica, esta madurez ya en bolsa, que ha podido convencer a los inversores cuando antes no estaban. Fíjate, ha habido una cosa que yo creo que ha sido decisiva y un poco muchas veces hablo de los caprichos del mercado, la operación de Orange con más móvil que quita un poco competencia de aquí consolida, pues yo creo que le ha dejado a Telefónica cancha para poder hacer otras cosas y el mercado así lo ha percibido. Y fíjate, pues te digo que el mercado muchas veces es caprichoso y se fija en cosas que quizás no llamarían tanto la atención. Yo creo que sigue siendo una buena opción. Digo lo mismo que con Repsol, estamos viendo cómo muchos analistas están corriendo detrás del precio y yo ya he visto en algunos casos precios objetivos por encima de 6 euros por acción, con lo cual es un upside que todavía es interesante. Perfecto. Y acabamos ya con otro de los valores que seguimos muy de cerca en finanzas.com que es IAG. IAG, hoy la verdad que estaba cayendo bastante, llevaba una recomendación negativa por parte de Morgan Stanley que no veían claro lo que puede ser del potencial de la empresa en un entorno de recesión que es lo que les contaban. Aquí, ¿cuál es el panorama en general de IAG y todo el sector? Antonio, siguen curvas por delante, ¿no? Claro, vamos a ver. Empezando por el caso concreto de IAG, los últimos resultados publicados incumplen las previsiones a nivel operativo, un poquito por abajo y ha revisado a la baja su objetivo de capacidad para el año 2022, yo creo poniéndose la tirita antes de la herida. Esa es la parte negativa, la parte negativa también es la pandemia, la guerra en Europa Oriental que aunque le pilla lejos a IAG de sus rutas y demás, pero mantiene una incertidumbre muy elevada en el sector y esto, bueno, al mercado lógicamente no le gusta. ¿Cuál es la parte positiva? Pues que IAG tiene un nivel de liquidez importante que está en máximos históricos, que muchos países en los que IAG está volando tiene servicios allí, pues han levantado completamente las restricciones y esto va a hacer que la demanda aumente en el corto plazo. Yo me da la sensación que este verano no sé si inflación, no sé si crisis, no sé si que por la gente va a salir corriendo de vacaciones cuanto más lejos mejor porque la gente lo necesitaba, y te decía antes además que a diferencia de otras aerolíneas europeas IAG está lejos de Rusia, Ucrania y demás. Luego IAG es otra empresa que yo creo que también hace las cosas bien. Leía en alguno de los informes últimos que se han publicado que tiene el 60% del coste del combustible cubierto para 2022. Con lo cual, hombre, no es una maravilla pero bueno, está bastante mejor que no tener nada. Te decía antes la estructura tiene liquidez, una buena estructura financiera que le va a permitir aguantar esta situación sin necesidad de plantearse ningún tipo de ampliación de capital. Lo cual, bueno, está bien. Hace unos días hemos visto Air France, KLM haciendo ampliación de capital. Bueno, aquí respecto al consenso de mercado que sí que es verdad que a diferencia de Repsol o Telefónica que han ido corriendo detrás del precio hacia arriba en IAG han ido hacia abajo. ahora mismo pues está en torno a 12-10, 12... 12 no. 12 no. Te he dicho 12, perdóname, 2,2. Eso sí, correcto. 2-10, 2-10, 2-12, perdóname. Pero fíjate que en junio del año 2021 estaban 2,80. O sea, aquí el mercado sí que... Ese movimiento es muy claro. Aquí sí que ha ido rebajando el mercado pero a pesar de todo esto pues a los precios que están ahora mismo pues el upside es un 30%. Entonces yo no lo veo tan absolutamente claro como puedes ver Repsol que sí que tiene mucho potencial. Telefónica también lo tiene quizás pero menos. IAG pues como hemos visto pues tiene unos puntos positivos y algunos no tanto, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre a nivel del sector. Pero bueno, alguien que quiera un poco buscar algo más pues a lo mejor también se puede plantear la posibilidad de... Inventar la encartada. De IAG. Antonio Castelo, ya lamento que ya no tenemos más tiempo para seguir hablando de mercados que de verdad que tendríamos muchísimas cosas que comentar. Por supuesto, agradecerte de nuevo tu visita al centro de noticia de finanzas.com y desde luego que te emplazamos para una próxima ocasión. Cuando vosotros queráis me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias, Antonio. A vosotros. Y a vosotros, inversores, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por dedicar vuestro tiempo, por compartir este podcast con nosotros que para eso trabajamos. Mañana, desde luego, que volveremos a estar con vosotros y por supuesto, muchas gracias. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.